¡Suscríbete al canal! Yo ya os traigo la primera parte del gameplay de Pokémon Azul Esto tiene justificación Me aburría y me apetecía grabarlo Aprovechando porque tenía una copia del Pokémon Azul O sea, de la ROM para Pokémon Stadium Para castear, hacer cositas y tal Joder, qué grande es ese Vulpix, coño Y aproveché para hacerle una copia Y jugármelo así Porque sí, porque me apetece y punto Aunque no es un Nudbloque Es raro Y porque no fuera un Nudbloque Cancelé el rocofuego Y... Y ahora hacer un gameplay normal De un juego de Pokémon Más de la primera generación Pues es un poco raro, pero... Joder, Raicho Azul La madre que lo parió al mundo La madre que lo dejó al mundo Bueno... Pues eso, que me hacía ilusión grabar Pokémon Azul, coño Total, no podía grabar Pokémon Iris Porque era súper frustrante Y el Rubi Dual Lock, pues... Como que Dati no está muy por la labor Así que... Coño, que me apetece chillar Pokémon Y... Y Pokémon Azul era lo primero que tenía huevo Así que... Vamos para allá Lo primero Lo primero no lo primero Velocidad rápida y todo lo demás Nada Oh, no Hola a todos Bienvenidos al mundo de Pokémon Me llamo Oak Pero la gente me llama Profesor Pokémon No lo puse velocidad rápida Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon Qué mono Nidorino Para algunos los Pokémon son más... Son mascotas Pero otros los usan para pelear En cuanto a mí... Estudia los Pokémon como profesión Pero primero dime cómo te llamas ¿Hace falta... Preguntarme cómo me llamo? Hijo de mi vida ¿Y las tildes? ¿Y las tildes? LOL No LOL Da igual Pues espérate Es que tío ¿Dónde están las putas tildes de los coños? Tío De los cojones Mira, mi nombre es Enderven de Rómulo Ahí está Bien, tu nombre es Rómulo Sí, con tilde Sin tilde Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Este es mi nieto Él ha sido tu rival desde que eras un niño ¿Podrías decirle cómo se llama? Ah, sí Ahora lo recuerdo Se llama Tate O Tate Pero yo lo llamo Tate Porque me parece gracioso Rómulo Rómulo Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar Te espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon ¡Adelante! ¡Epiccelo! ¿Sabes el tiempo que hace que no juego primera generación? Rómulo está jugando a la Super Nintendo Bien Mejor irse Estaba jugando al Sailor Moon Fugua Fugua Pani Porque en el emulador no me va A ver Rómulo encende el PC Saco el objeto A ver Opciones Puse lenta, tío Crec que era La inercia Que es muy puta No pasa nada Espérate Voy a probar primero A ver si se puede guardar Porque esto es un emulador Y me va a hacer la bobería Salvando Venga, sí Vale Rómulo guardó el juego Perfecto ¡Mami! Bien Todos los niños se van de casa algún día Así es la vida Nuestro vecino el profesor Quería verte Sí, imagino, mamá Y a ver Casa de Rómulo Casa de Tate ¡Coña! La polla ¡Eh, alto! ¡No te vayas! Todavía no sé cómo voy a llamar al starter Ni a cuál voy a escoger Cuidado En la hierba Viven Pokémon salvajes Necesitas a tu propio Pokémon como protección Yo lo sé Ven conmigo Y no Creo que no voy a coger a Charmander Y llamarlo Alex Porque Ya Ya se llevó él el mote del starter En el rubí Así que hoy voy a darle la oportunidad A otro Pokémon Así que Siempre cojo a Charmander Coño Abuelo Estoy harto de esperar Tate Déjame pensar Ah, sí Te pedí que vinieras Espera Rómulo, toma Aquí hay tres Pokémon Bien Están dentro de las Pokéball Cuando yo era joven Era un buen entrenador de Pokémon Pero ahora solo me quedan tres Te daré uno ¿Cuál quieres? Oye, abuelo ¿Yo qué? Tranquilo, tate Te daré otro a ti Tío, no sé si cogerme a Bulbasurba Squirtle A Charmander no lo voy a coger por lo que dije Y no le voy a poner el nombre que dije Porque por lo que dije ¿Me entiendes, no? Pues eso Así que vamos a mirar Mi preciada Tabletmiga A ver qué tal A ver qué me comentaron En un tema mental ¿Y por qué hablo así? Pues porque me apetece Y punto No me cuestionen que me enfado Es bromita, eh Pero, coño Estoy un poco loca Y hypeada Sobre todo hypeada Aunque loca también tengo tela Para ponerla arriba al tate Ya tengo que tener Los cojones así de gordos El chichi El chichi Eh, iba a poner Cielo Lunatón Cielo Lunatón A ver, para los últimos Que me comentaron En gameplay de Pokémon Lo siento si tardo mucho, eh Pero Nada Mundo misterioso no lo cuento No, misterioso Mundo misterioso No lo voy a No lo voy a contar Olvidé que esta nevera no O sea, esta tablet no No me carga todos Los putos comentarios No pasa nada Bueno Dado que soy una fan Incondicional De hoja Joder No, no quiero coger A Charmander No Voy a coger A Bulbasur A ver Bulbasur Pokémon semilla Ehem Bulbasur El Pokémon semilla Una rara semilla Fue plantada en su espalda Al nacer La planta brota Y crece con este Pokémon Joder Que voz de Pokédex Tengo, tío En la puta Aunque bueno Bulbasur es el que Bueno No me gusta mucho Y es Kurtel Pues tres cuartos de lo mismo Lo único que me gusta De la primera generación Es Charmander Pero coño Es para ir variando Y como es el starters Favorito de Tati ¡Aaah! Pero es que es el Pokémon Símbolo del verde Hoja ¡Hoja! ¿Entienden? Así que Este Pokémon Es muy energético Así que Y claro Y como Tati Va a tener a Charmander Nos cambiamos Las tornas ¿Y cómo voy a llamar A este Bulbasur Esprit extraño? Pues lo lógico Tíos ¿Qué quieren que me diga? No sé si te gustará Bulbasur Alario Tío Pero Ni puñetera idea Tío Ni puñetera idea No sé si No sé si le gustará Espero que sí Porque si no Lo habré cagado Estrepitosamente Pero bueno Pues para mí este Venga sí Cógete a Charmander Eso ha sonado Un poco feo Escoge A Charmander Así suena todo Un poco mejor Pobre Squirtle Ahora tú eres El renegado Cabrón Espera Rómulo Probemos a nuestros Pokémon Venga sí Adelante Luchemos Gracias Turbo Por existir Tati Quiere luchar Tío Es que suena Hasta gracioso Alario tío Alario tío Tate What the fuck Si un combate Si el primer combate Si el primer movimiento Del primer combate De todo el juego Te hace crítico Es buena señal Si falla Ya no tanto A ver Alario bonito Que grunido No baja la precisión Baja el ataque físico Venga Coño Coño Joder He perdido Si A que soy demasiado bueno Hombre Me usaste Muchos grunidos Hijo de perra No importa Vale Haré luchar A mi Pokémon Para fortalecerlo Rómulo Abuelo Hasta luego Venga Si va Menos mal Que esto no es Un mudlocker Abuelo Digo Profe Que dice Que cuenta Rómulo Entra a tu joven Pokémon Luchando Si Venga Venga Si Hay un gordito Oli La tecnología Es increíble Ahora puedes guardar Y sacar objetos Y Pokémon Como datos Vía PC Si aunque El sistema de almacenamiento De esta generación Da puto asco Menos mal que ya En tercera generación Sentaron la cabeza Con eso Las naturalezas Y ya Y ya se Se puso todo En su sitio Con la cuarta generación En fin Joder No me ha saltado Ni la musiquita Chico Que quieres que te diga Olvido lo feo Que era Pizzi aquí Igual que Pizziotto En Liquid Crystal Eso si que era feo Del carajo Ya está Es que aquí los combates Son lentos Tios Que quieres que les diga A ver Tú El de la tienda Pues supongo Hola Trabajo en una tienda Pokémon Tenemos muchas cosas Visítanos en la ciudad verde Mira Te daré una muestra Aquí tienes Bien Gracias macho Y claro Como esto no es un Nudlock Puedo atrapar A los Pokémon Que me salgan Del Chirifusky Y si quieren Pues Pueden Pueden ir A la caja de comentarios Y comentar A ver Si quieren algún Pokémon En particular Bienvenido a nuestro Centro Pokémon Nosotros curamos A tus Pokémon Tengo el pelo suelto Mira que es moderno Hombre Esto es un poco irónico Pero bueno Venga Va curado Darius Curado Vale Gracias Tus Pokémon Están en plena forma Se conchurari ¿Verdad? ¿Verdad? Vale siempre que quieras Venga Sí Venga Me dejo Me dejo Me dejo De japonesadas Y Bueno No me puedo dejar De japonesadas Porque esto mismo Es una japonesada Estoy un poco loca ¿Qué quiere que me diga? Y como este comento Más o menos rapidito Y está el tema Del turbo Pues Podemos hacer nuevos amigos Hoy Oye ¿Vienes de Pueblo Paleta? Sí Coño Si parece que tienes Un entresejo ¿Caneces al profesor? Tiene correo ¿Se lo puedes llevar? Es del entresejo Tío A de albacete Lolo Tío Ay Dios mío Es del entresejo No me toques el chichi Tío No me toques el chichi Tío Quita coño Pesao Cuña Esto es la puta Hostia ¿Qué me está faltando? Venga Romulo ¿Cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho Parece ser muy hábil Como entrenador de Pokémon Hombre Es que llevo desde los Cuatro años mínimo Y tengo ya 21 ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Romulo entregó el correo de Oak Aunque Se me hace un poco raro Llamarme Romulo Pero ¿Qué coño? Ah sí Es la Pokéball Que había encargado Gracias Abuelo Valen todo el coño ¿Qué quieres de mí? ¿Qué hables de mí? Ah sí Quería pediros un favor En la mesa hay un invento mío La Pokédex Esta registrará automáticamente Datos sobre los Pokémon Que hayáis visto capturado Es una enciclopedia Romulo y Tate Tomad las Pokédex Romulo tiene una Pokédex De profesor Oak Sin esta haberse movido Del puto sitio Bien Quería hacer una guía De todos los Pokémon Del mundo Era mi sueño Pero ya soy muy viejo Y ya no puedo hacerlo Por eso quiero que vosotros Hagáis realidad ese sueño Adelante Id en su busca Será una gran proeza En la historia De los Pokémon No te preocupes abuelo Toma esto Toma esto Te ayudará Mapa pueblo Mapa pueblo nada más Lola a ver A ver cómo es el mapa Bueno De paso vamos a ver A Lario A Lario tío Un bulo azul No puede ser Se me va a hacer De un raro Usar Vale Vale Ah va así Coño Que pocas libertades Con el mapa La verdad Pocas libertades Si Espérate Creo que ya Espérate No No me dieron Las Pokéballs ¿No? ¿Dónde me dan Las Pokéballs Aquí tío? Me las da el Profe Ouko A ver Rómulo Los Pokémon del mundo Te esperan Sin Pokéballs Complicado Voy a despedirme De mi mamá Mami Rómulo Deberías tomarte Un descanso Muy bien Tú y tus Pokémon Estáis en plena forma Cuídate No pienso Volver a hacer el chiste Los que Se hayan visto Pritiquiores Closes también Me entenderán Espérense un segundo Que no voy a chifar El portátil Puta vida Vale Ya vine A ver Esto Va Fuera No Fuera ¿Puedo solo Para leal? Pero Me da mucha paz Tío Solo quiero volver A la ciudad Verde Y Y Pía las putas Pokéballs De los cojondos Que le meto Otras una hostia Y los dejo Sin cojondos ¿Me entiendes? Estoy un poco Tonta del culo No importa A ver Del niño del entrecejo O son gafas No sé No hay prisa Voy a comprar 15 Nada Me quedé pobre Vale Está el área Full de vida ¿No? Vale Voy a pinchar A Pokédex A ver como era Porque no recuerdo Info Vale El grito El grito El área Y te queda Vale Voy a No sé si me saldría Viable Pillarme un Pidgey Creo que sí Pero Tampoco es que me haga Mucha ilusión Pero Hombre Me gustaría tener Cada ruta cubierta Por lo menos Pillar un Pokémon En cada ruta Si son dos mejor Pero coño Es que ni Pidgey Me hace mucha gracia Aunque sea Pidgey De mis Pokémon Favoritos Pero ya no tanto Pero bueno Ni Rattata Rattata Simplemente Rattata Vamos a ver Si me sale algo más ¿Vale? Bueno No ¿Qué coño? Si solo me salen Pidgeys Y Rattatas Aunque claro Aunque No hay que No hay que Infravalorar Tanto a los Rattatas Porque son peligrosos Pues eso Que los Rattatas Son peligrosos Con el Hiper Tornillo Superdiente El Látigo Que a mí El de Chano El hijo de la gran Puta de Chano Ese que conoce Todo el mundo Me mató A Boyonquita En el Pokémon Cristal En la cota Contestada Por si no lo han visto A ver Pistas entrenador Los ataques De los Pokémon Dependen de sus puntos De poder o PP Para rellenar tus PP Deja que buscan Descansados Pokémon Descansen en un centro Pokémon Vale eso ya lo sabía Porque yo estaba mi puta Vía jugando Pero bueno Vamos a ver A ver Título parte 1 Ay no Joder Estoy tonta del culo Perdida Entonces debería pillarme Un Pidgey No sé Decidme vosotros A ver si os apetece Que atrape un Pidgey Yo me voy a ir Por la ruta De allá Vale A pillarme Algún que otro Pokémon Y hombre Si me pillo Un Nidoran Hembra Mejor Me hace ilusión Tener un Nidoran Hembra Coño Coño Ya Joder Aquí es con corte Creí que aquí había un objeto Y no pasa nada ¿Qué le voy a hacer? ¿Cuál ruta era esta? Ah Que no lo pon No me digas Que los cartelitos Son a partir de segunda generación Porque no me lo puedo Ay Si fuera primer Pokémon De ruta Si fuera un bloque normal Me habría cagado En la mismísima ¡Oh! ¡Qué mona! ¡Oh! ¡Cosita pesiosa! ¿Qué cosita más pesiosa? A ver A ver Romulo utilizo Pokeball Ajá Ajá Y mejor Bien Atrapada Nidoran Hembra atrapada Perfecto Ah Y aunque los Pokémon Que no tienen O sea Los Pokémon en esta generación No tienen género Salvo los Nidoran Así que depende de Bueno Depende del nombre Que yo le ponga Pues tiene diferente sexo ¿Vale? Lo vamos a hacer así Como Alario Alario es un macho Vale Nidoran Hembra Pokémon pin Veneno Aunque pequeñas Sus venenosas púas Son muy peligrosas La hembra tiene pequeños cuernos Vale Claro que sí Le vamos a dar mote Voy a ponerle mote A todos los Pokémon Que me pillen Todos los Pokémon Que atrapen Vale Vamos a ver Qué mote le puedo poner O sea Pero bueno Ustedes pueden pedir En los comentarios Por mí ningún problema ¿Vale? Por mí ningún problema Es más Al revés Me encantará Porque así Me motivo más A hacer este tipo de cosas No encontré nada Pero gracias a eso Se me ha ocurrido algo En honor a mi Buena amiga Bueno White Rose Sneak Bueno En Facebook Los Ángeles Tavala Pues Le pongo A este Nidoran Hembra Tu nombre Lilian Bienvenida Y ahora Voy a dar Parte aquí Vale Casi se me olvida Creo que hasta que Se me ocurra Hasta que la gente Empece a comentar Lo de los motes Y todo rollo Voy a Voy a poner Motes de amigos De Facebook O de lo que sea Y cuando Cuando cura Los Pokémon Voy a poner A Lilian La primera Vale Belearla Más que nada A ver Que más me sale Oh Alario aprendió Dianadores Dianadores Uh Dianadoras Coño Interesante Joder Solo sale Nidoran Hembra No jodas Nidoran Hembra No jodas Joder Que cansado Es esto Por favor Creí que también salían Nidoran Macho Soy Mankey Creo Hasta que no me salga Algo diferente No me voy Aunque sea una mierda No me voy Oh Esto sí Tío Esto sí Un ídolo Macho Pero tampoco Es que Tampoco es que Sepa mucho Que mote Le voy a poner Pero bueno Ya iré viendo A ver Pues que vale Aunque siendo Sincera Me voy a Creo que me voy A quedar más Con Nidoran Hembra Me voy a quedar Con Nidoran Hembra En fin Nidoran Pin Veneno Estira sus orejas Para sentir el peligro Cuanto mayores sean Sus cuernos Más fuerte Su veneno Ok Vale Mote que se va a Que se va a llevar Este Nidoran Macho Vale En honor a mi A uno de mis A uno de A un chico Que me sigue Mucho Últimamente En Facebook Francisco Arias Le voy a poner Tu mote O sea Tu nombre A Nidoran Macho Aunque no Creo que no Tardaré en ponerlo En el PC Hasta nuevo aviso Francisco Perfecto Aunque lo siento Que no te voy a utilizar Mucho Que quieres que te diga Ya cuando me canse De tal O depende De lo que quiera La peña Que quieres que te diga A ver Como iba Esto del PC Tío Rómulo encendió El PC PC de alguien Muy bien Iba como En Pokémon Cristal O A ver Francisco Fuera Lo siento Francisco Francisco fue guardado En la caja Uno Si Creo que si Iba como En Pokémon Cristal Como en Pokémon Si Como en la segunda dimensión Vale Ahora vamos pa'ca Donde el viejo Borracho Si El viejo borracho No voy a hablar con el Así que Me Espérate Vale Esta Lilian La primera Perfecto Vale Vale Un PG A ver Pesados Que no os quiero Pa' una caca A menos que la gente Me Me diga lo contrario Entonces ya Tomaré medidas Pero por el momento No Vale Lilian Subida de nivel Vale No A ver A Dario Hay Ganadora Un Caterpie ¿Almili? ¿Quién se acuerda De Almili? Del Pokémon Saphiro Era La propagadora De problemas De estado Por excelencia Que tengo muy buenos Recuerdos De Salmili Que era Zanmia Y de mis fandoms De PrettyCure Que bueno Bueno O no Solo que contacto Conmigo En el sitio De fandoms De PrettyCure No se si Acapara este Caterpie No se si Acapara este Caterpie Venga No No me gusta Tener Pokémon Muy repetidos No Pichita Tampoco Caterpie Tampoco Menos mal Que esto No es un bloque No Ay la inercia Coño Que puta es Pero parece O Había fallado Las ganadoras Con todo su For Que hijo de puta Eres Alario De mi vida Yo te quiero mucho Pero No más No me lo hagas más Aunque No se Me Me sabe mal Dejar a Dejar a En el PC Mira Vamos a hacer una cosa Voy a sacar a Francisco Lo siento Lo siento Pero tengo que Figurarlo En una nota Recibes Francisco Que gracioso A ver Lilian De los Ángeles Tavala Alario De Alex AC Bueno Alejandro Alario Como se lo conoce En Facebook Y Francisco De Francisco Arias Perfecto A nivel 3 Que cosas más Extrame eso Vamos a ver Y esperate ¿Cómo salieron Francisco y Lilian? No me acuerdo Tío O sea Quien dice No me acuerdo Yo digo No tengo ni puta idea Ataque 9 Con nivel 3 Me gusta Me gusta mucho Me gusta Me gusta mucho La verdad Serán grandes Pokémon Bueno Alinean La voy a levelear Un poquito Y cuando la levele Pues Vamos para Vale Vamos a A ver ¿Qué había después De la ruta 2? No me acuerdo Ah si Estaba lo del bosque Verde Sí Vale Pues A ver ¿Qué dice esta niña? Puede que la ruta 2 sea pequeña Pero su mordisco es muy potente ¿Tienes alguno? No Ni me gustaría ¿Piensas ir al bosque verde? Ten cuidado Es un auténtico laberinto Creo que en la próxima parte Iremos al bosque verde Aunque no sé Si debería grabar de seguido Algo me dice que sí Pero no Eso Que yo Tenía una costumbre muy mala De grabar cosas de seguido Y Y por eso Tenía tanto gente En preguntar Y le fui a muy tarde Pero tío Que es Pokémon Azul Y se me ha quedado un poco corto Además que me apetece Coño Así que bueno Voy a grabar de seguido Espero que os haya gustado Esta primera parte De Pokémon Azul Y si es así Pues lo podéis dar a like Suscribirse Seguidme en Facebook Y si queréis Y eso Que Twitter no tengo Pues me seguís en Facebook Y por cierto Si Si queréis llevaros un mote De un Pokébot Pues me lo podéis decir En los comentarios Por mí Ningún problema Al revés Me haría ilusión Venga Hasta la próxima Lucha La princesa Figuera Del Océano Pacífico Norte Pero mira Lucha Está justo aquí ¿Qué les pasa Este momento ¿Qué les pasa Terminamos